El 57% de los uruguayos realizó compras web en el último año, según el informe de tendencias de consumo digital 2022, presentado por la Cámara de la Economía Digital del Uruguay, y eso sin considerar deliveries ni transporte. Ese dato había pegado un salto en los dos primeros años de la emergencia sanitaria, y ahora se mantiene en guarismos por encima de la mitad de la población. Un 7% de la población hace compras más de una vez al mes, y el 9% al menos una vez por mes. El 22% de los consultados en una muestra confeccionada por cifra responde que el principal motivo por el cual hace compras por internet es por la practicidad y comodidad, y un 15% por los precios. El 16% de los que no hacen compras web no lo hacen porque no tienen confianza. A todo esto, el 80% de quienes realizan búsquedas en la web lo hacen desde sus celulares inteligentes, y el uso de la PC o notebook para eso se ve reducido al 9%. Además, el 70% de los consultados por cifra consideran siempre buena su conexión a internet. ¿Qué valoración hay que hacer de esos datos? Lo conversamos esta mañana en nuestra entrevista central con Ivana Rocha, gerenta de la Cámara de la Economía Digital del Uruguay. Ivana Rocha, buenos días, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, buenos días, ¿cómo están Francisco y Roxana? Muy bien, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Ivana, en primer lugar, para tal vez el oyente que no lo conozca, ¿qué es la Cámara de la Economía Digital del Uruguay? Bien, te cuento. La Cámara es una asociación de empresas que fue fundada en el año 2015 por 17 empresas, ahora son más de 150 las que las conforman. ¿150? Sí, 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 sí. Y son empresas que se dedican a lo que son negocios basados en tecnologías de la información. No específicamente tecnologías de la información, sino negocios montados sobre tecnología. Entonces es una Cámara compuesta por empresas que hacen comercio electrónico, que venden online, por empresas que desarrollan plataformas para los comercios, para que puedan vender online, empresas de logística, empresas de marketing digital, empresas que se dedican a dar servicios de consultoría para la transformación digital, de medios de pago y fintech, y también, bueno, todo lo que tiene que ver con negocios digitales, ¿no? Por ejemplo, Airbnb, Mercado Libre, pedido ya, son empresas que están dentro de la Cámara. Claro. Y, Ana, decíamos que este documento que se presentó, el Informe de Tendencias de Consumo Digital, fue acompañado de otro informe también. ¿Cuál es el motivo por el cual la Cámara realiza estas muestras? Bueno, nosotros desde la Cámara trabajamos en tres pilares, y uno de ellos tiene que ver con generar conocimiento para la toma de decisiones, ¿no? Entendemos que la mejor forma de conducir los negocios es a través de datos, a través de información fidedigna, que por suerte en este ecosistema, en el ecosistema digital, los datos son de, digamos, de uso común, ¿verdad?, en este sector. Por lo tanto, nosotros contamos, a partir de este año vamos a contar con ocho informes en el año. Cuatro trimestrales, ¿sí? El monitor digital es uno de ellos, que se va a sacar al cierre de cada trimestre, ¿sí? Que tiene una mirada, lo que se busca es entender la mirada cualitativa y conocer las perspectivas de los empresarios del sector, ¿sí? Se va a hacer cada tres meses a nuestros socios, de la mano del Observatorio TI, de la Cámara de Tecnologías de la Información. Después nosotros tenemos, además, tendencias de consumo digital, que es la cuarta edición de este estudio, que le aporta a los comerciantes que venden online información sobre dónde está, cómo está consumiendo el uruguayo, dónde está mirando los productos, qué medios de pago está eligiendo, qué tipo de logística prefiere a la hora de hacerse con el producto. Y además, después tenemos dos monitores en junio y en noviembre, atados, digamos, a lo que son los ciberlunes, que son eventos organizados por la Cámara. Se viene uno ahora en dos semanas. Y vamos a tener un estudio adicional más, que es indicadores del e-commerce en las empresas de Uruguay, que va a medir las principales variables de las empresas en cuanto a lo que es porcentaje de facturación del canal online, porcentaje de pagos cobrados 100% online, tipo de publicidad que hacen, entre otras variables. Entendemos que este conjunto de informes ayuda a la toma de decisiones. Por eso estamos muy centrados en sacar cuanto más información, mejor. Claro, eso es fundamental explicárselo al oyente, Ivana, que ustedes como Cámara no solamente tienen fines gremiales, o sea, defender el funcionamiento de esas empresas y el mantenimiento de las reglas de juego por el cual se crearon y se desarrollan, sino también y especialmente generar información, información, datos duros, para la toma de decisiones de esas 150 empresas para saber en qué mercado están trabajando, ¿no? Exactamente. Y no solo para las empresas, sino también para las personas. Sin ir más lejos, este año, en marzo, publicamos la guía de perfiles laborales que se demandan en el sector comercio electrónico, donde toda la población puede ver qué es lo que están demandando de las empresas que contratan personal para estas áreas, para ver cuáles son las capacidades que necesita desarrollar o adquirir para, si quiere insertarse en este mundo, laboralmente hablando. Y también una guía de tips de seguridad para las compras online. Nosotros tratamos de tener una mirada 360, no solo desde el punto de vista empresarial, sino de 360 como ecosistema. Todo eso lo pueden encontrar, está disponible en nuestra web, para quien lo quiera descargar. Ahora vamos a entrar en el detalle de los informes, pero una primera mirada, Ivana, acerca de qué te ofrecieron como datos, a ti como gerenta, estos dos informes que estábamos mencionando esta mañana. En primer lugar, el monitor digital y también el de informes de tendencia de consumo digital que fueron presentados por SEDU en las últimas horas. Bueno, ambos informes creo que muestran un panorama positivo respecto al sector. Tanto desde el punto de vista del consumo, a través de canales online, entendemos que se ha estabilizado. Hubo, como habían comentado ustedes en la introducción, hubo un aumento en las compras online a raíz de la pandemia, pero no caímos en esa proporción luego de que se estabilizó, por decir así, lo que es la emergencia sanitaria, sino que se mantuvo. La diferencia en puntos porcentuales es muy bajita. Y desde el punto de vista del monitor digital, también súper auspicioso, auspiciosa la mirada que tienen los empresarios respecto a los negocios digitales en términos de contratación de personas en el próximo trimestre, en términos de inversiones para profesionalizar el canal online. Creo que, en términos generales, ambos informes resumen que estamos bien engaminados, pero también que queda mucho por hacer y que tenemos mucho por trabajar. Bien, Ivana, un 57% de los uruguayos, según lo que decíamos en la introducción de la entrevista, se ha volcado a esta forma de compra. ¿Este porcentaje, un 57%, a ustedes los conforma o todavía les parece que hay como un camino o un nicho ahí a conquistar? En términos generales, conformarnos, sí, nos conforma, en el sentido de que es más de la mitad de la población comprando online, casi un 60%, que tenemos mucho espacio para crecer también, tenemos mucho espacio para crecer, tenemos para mejorar, sobre todo si miramos lo que tiene que ver con los motivos por los cuales la gente no compra online, que tiene que ver con las principales respuestas, se centraban en que no tiene confianza o no sabe cómo. Entonces, entendemos que, por ejemplo, no tener confianza o conocer malas experiencias, conocer malas experiencias y vivir malas experiencias son como temas distintos, ¿no? Porque, de hecho, cuando medimos la satisfacción de las compras online, tanto en Uruguay como en el exterior, en una puntuación del 1 al 10, el uruguayo puntúa la experiencia de la compra online en 8,9 y 8,7 respectivamente. Entonces, los que ya están comprando online están contentos, están satisfechos con cómo están haciendo las cosas las empresas. Los que no están comprando online entendemos que es más porque hay una desconfianza, pero no basada en su propia experiencia, sino de repente en algún comentario. En alguna anécdota. Exactamente. Exactamente. Entonces, de hecho, por eso Ciberlunes es una acción que la Cámara la organiza dos veces al año, un poco también para incentivar a que la gente empiece como a usar estos días que son de descuento, donde todas las marcas salen juntas, donde hacemos así como hervir el ecosistema con ofertas, con publicidad, que la gente se anime a hacer una compra con descuento para empezar a tener esas experiencias. Ivana, con respecto, ahora vamos a profundizar sobre por qué se compra y por qué no se compra, pero antes quería preguntarte si en la lectura de aquellos que compran ustedes lo advierten como aquel que ya viene comprando y esa satisfacción que tú marcabas, aquel que compra algunas veces y por qué no lo hace más y aquel que ha comprado alguna vez y no lo ha vuelto a hacer. ¿Qué lectura tienen de por lo menos esos tres escenarios? Bueno, creo que el que compra y empieza a comprar cada vez más es justamente por la experiencia, ¿no? La frecuencia de compra es relativa dependiendo de mucho de las personas y de la situación de las personas en sí. Con un nivel de satisfacción tan alto, realmente no hemos consultado el que dejó de comprar o el que no compró por qué lo hizo. Capaz que sería algo que ya me dejas la pista para incluir en el próximo cuestionario. Claro, porque el hecho es que según la última muestra, en un año, el primero, es cierto, todo esto relativizado por el tema pandemia, se pasó del 2020, del 53 al 21 al 60 y en el 2022 cayó 3 puntos relativamente, pero cayó 3 puntos, ¿no? Claro, sí, 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 sin duda. Tenés toda la razón. Pero la realidad no hemos indagado en el motivo. Creo que la realidad es porque es la primera vez que vemos esta caída desde que empezamos a hacer el informe, ¿no? Es una caída que no nos oculta, en tanto que entendemos que se trata de una estabilización. Sí, en rigor es marginal, ¿no? Claro, exactamente. Exactamente, pero creo que es una buena nota a tomar de parte de la Cámara para hacer hacia los consumidores online. No es menor decir que estos datos son a nivel país, ¿no? Esto es cuando decimos al 57%, hablamos de la población adulta de Uruguay, que además hacemos foco en los internautas, es decir, en los que efectivamente ya están habituados a usar el canal, a usar internet, tenemos un 81% de internautas que compran online productos y servicios. Así que estamos, la realidad es que son buenas noticias. Y hablamos de estabilización, en principio no estamos hablando de caída en el sector, no lo estamos mirando desde esa forma. Bien, a esto también se le puede agregar el hecho de que tú comentabas recién de que obviamente implica tener una posibilidad de hacer compras online, o sea, ya las empresas que quieran montarse de alguna manera tienen que tener como este valor ya agregado. Y esto también implica un impacto directo en el mercado de trabajo. Claro, sin duda. Sin duda, si vamos al monitor digital, ¿sí? Mira, nosotros lo que medimos para el primer trimestre del año, lo que nos dijeron las empresas, es que el 64% de las empresas ha contratado personal, un tercio de las empresas mantuvo la misma cantidad de empleados, no estamos viendo pérdida de empleo en lo que sería digital, lo que tiene sentido, ¿verdad? Por más de que haya habido esa pequeña caída en el consumo, tiene sentido. La mayor concentración, digamos, de contratación fue en medios de pago y fintech, ¿sí? Empresas que se dedican a esto, servicios profesionales y consultoría, y plataformas y TIC. Ahora, después cuando nos ponemos a mirar lo que es la contratación, pero de lo que se diría el próximo trimestre, consultada a las empresas, más de la mitad de las empresas señalaron que prevén contratar nuevo personal en el área digital, y un 30% casi que prevé mantener. Por eso nosotros también tenemos esto que les comentaba, una guía de perfiles laborales, de qué es lo que se está contratando. Que nos parece súper interesante que la gente pueda acceder a ella para entender si quiere entrar en el mundo digital, hacia dónde capacitarse, por ejemplo. Bien, volviendo sobre el tema, Ivana, de este 16% que todavía dice que no hace compras web porque no tiene confianza en el sistema. Tú recién mencionabas que están trabajando en un tip de seguridad para compras online. ¿Cuáles podrían ser, para aquellos que nos están escuchando y todavía no se han animado a hacer compras online, cuáles serían estos tips que podemos darles a la hora de, bueno, para que puedan incursionar en el comercio digital y animarse de alguna manera a comprar online sin ser víctima de lo que ya sabemos muchas veces lo que son las conocidas estafas? Sí. Bueno, siempre hay que estar atentos, ¿no? Hay que estar atentos a varias cosas. Siempre hay que fijarse que el sitio al que uno está ingresando sea un sitio seguro. Siempre hay que tratar de tener los medios de pago, las tarjetas de crédito. Generalmente lo que tienen es algunos elementos de doble chequeo, digamos, de doble autenticación para las compras online, tenerlos activados, estar atentos a esos temas. Y la realidad con el tema de comprar internet de por sí es seguro, ¿no? Es más seguro si prestás atención a detalles que tienen que ver con prestarle atención a dónde estás comprando, a la reputación de los vendedores si compras en Marketplace. Como te decía, que el sitio sea seguro, a no entrar a cualquier link, a chequear las direcciones de correo electrónico de donde recibís de repente mails. Utilizar siempre una conexión segura a internet para hacer compras o para hacer transacciones que no tienen por qué hacer compras, por ejemplo, si usás lo que es la banca online, evitar usar redes públicas para esto. leer, leer las políticas de privacidad, los términos y condiciones del sitio en el que se realizan las compras, prestar atención al sitio antes de aceptar todas las cookies, por ejemplo, no aceptar las cookies en una página que no es segura, ¿no? Si el sitio web te resulta sospechoso, te resulta desconocido antes de comprar, te quedas referencias, averiguar por otros medios, mirar las redes sociales. Hay una guía que, de hecho, como le decía, está en el sitio de CEDU, www.cedu.org.uy, barra informes, todo esto está público, ¿sí? Creo que cuando uno utiliza siempre todas las herramientas o funcionalidades de seguridad que los sitios y los medios de pago tienen disponibles, está en condiciones de tener una compra segura, ¿sí? De no pasar por un mal momento. Claro. Uno de los datos de que porque no compra es no tiene confianza, conoce malas experiencias, el 16%. Lo comentábamos más temprano, eso del comentario, aquello que va quedando como leyenda urbana, digamos. Pero después hay otros tips, también otros enunciados allí que dicen en el 15% porque no sabe cómo o no está acostumbrado. Y un 10% quiere ver productos personalmente. Hay un porcentaje que es difícil de vencer, ¿no? Aquel que quiere ver las cosas personalmente difícilmente se termina convenciendo de hacerlo por web. Pero sí para aquel que no está acostumbrado que es todavía un 15%. ¿Se tiene determinado ese 15% si es por razones, entre otras cosas, de edad, por ejemplo? Bueno, con respecto al 10% que quiere ver los productos personalmente estamos 100% de acuerdo, ¿no? Hay una realidad y es que el que quiere tocar las prendas o ver los electrodomésticos antes de comprarlos por ahora, Internet no ofrece esa experiencia. Pero será cuestión de tiempo también, ¿no más, no? Ah, sí. Vamos a ver qué pasa cuando evolucione todo lo que se está hablando, ¿no? De, bueno, de una realidad virtual más aumentada, digamos. Y respecto al 15% que me decías que hablábamos de que no está acostumbrado, no sabe cómo. Y ahí lo que tenemos que hacer es trabajar, las marcas lo que tienen que hacer es trabajar en promocionar sus canales online y en ofrecer buenas experiencias. A medida que eso vaya pasando, la gente va venciendo la barrera del no tengo confianza, ¿no? Va aprendiendo a hacerlo porque uno no puede hacer una guía de cómo comprar un tutorial, de cómo comprar online, hasta que no lo hace, no, no, como que no adquirís la costumbre, ¿no? Entonces va un poco por ahí, por generar buenas experiencias. Ivana, probablemente el récord, el número actual de personas que realizan compras a través de Internet sea una de las pocas cosas buenas que dejó la pandemia. Es bueno señalar y recordar que las compras a través de Internet ya tienen muchos años y su primer mojón, digamos, por menos a grandes rasgos, fue la entrada en vigencia del TIFA con Estados Unidos, el Trade and Investment Free World Agreement que firmó Uruguay con Estados Unidos que le permitió realizar compras a través de, por ejemplo, portales de Internet y que la compra llegara hasta nuestros domicilios. Todo eso se potenció luego con la pandemia y seguramente sirvió para romper aquel miedo de me van a clonar la tarjeta, me van a aparecer compras que hice en Estocolmo, cosas que en realidad no pasan pero quedan como eso que decías más temprano, ¿no? Esa leyenda urbana. Exacto, sí, sí, sí. Al día de hoy, cuando miramos los datos de cómo están los internautas comprando en Internet, que es donde desfocalizamos un poquito más cuando vamos a lo que es compras, efectivamente, el 81% realiza compras por la web a empresas locales y a empresas, los que compran en el exterior son un 25%. También es lógico porque comparado con comprar en Uruguay, comprar en el exterior tiene más barreras, ¿no? Claro. Lo puedes hacer tres veces por año, la compra la tiene que hacer el titular de la tarjeta, algunos productos, no recuerdo ahora cuál es el listado, pero productos que en realidad no se pueden ingresar por esta vía. Sí, tener tarjeta internacional también. Tener tarjeta internacional, aunque hoy eso se ha facilitado mucho con todo lo que son las tarjetas prepagas, ¿no? Exacto. Eso que son, sí, ya es bastante como accesible hoy por hoy tener una tarjeta internacional que no era de repente hace 10 años. Claro. 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 Y bueno, para ir cerrando el reportaje, comentábamos en la introducción que el 80% de quienes realizan búsquedas en la web lo hacen desde sus celulares inteligentes, los smartphones, y el uso de la PC o de notebook para eso se ve reducido al 9%. Y lo ato con un dato que nos dabas al comienzo del reportaje, donde ustedes buscan generar también información y datos duros para las 150 empresas que están asociadas a SEDU, porque imagino que también para una empresa que pretende generar ventas a través de Internet, generar una página que esté adaptada a las dimensiones o a las necesidades de un teléfono inteligente, son fundamentales cuando el 80% de las búsquedas se realizan a través de esa plataforma, ¿no? Sin duda, sin duda, sin duda. Acá es donde hablamos de un concepto que por ahí es un poco, es anglosajón, no un poco, que es Mobile First, que implica pensar el sitio, tu canal de ventas online, pensarlo ya de entrada como versión para dispositivo inteligente, para smartphone, ¿no? Eso es lo que se está recomendando, porque, como tú decías, el 80% utiliza su smartphone cuando busca un producto en Internet, pero no solo eso, sino que desde los 18 a los 59 años, cuando lo mirás por edad, la franja que va de 18 años a 59 años es un 90%. Claro. O sea, esto baja el promedio los mayores de 70%, ¿sí? Pero que están en un 58%. Pero la realidad es que estamos hablando de que es la mayoría de la población, que además es la que más consume a través de Internet, la que termina comprando, porque los mayores de 60% son los que compran menos a través de Internet, se conecta por celular. Entonces, sí, el diseño de ese canal de venta online tiene que ser pensado desde el inicio para este tipo de dispositivos. Seguramente en los próximos días volvamos a hablar cuando se lleve adelante una nueva edición de El Ciber Runes, que es un mojón también para ustedes a nivel local presentar esta posibilidad de compras a través de Internet. Hay experiencias internacionales como las que se realizan en Estados Unidos, pero esta, sin dudas, es un milestone para Uruguay, ¿no? Seguro, seguro. Se hace aquí, se hace en toda Latinoamérica, impulsado por las distintas cámaras de comercio electrónico que hay en el resto de los países. Aquí en Uruguay, Ciber Lunes va a ser del 6 al 8 de junio en ciberlunes.uy y a fines de junio vamos a tener el estudio de los resultados de esta edición. Estamos muy ansiosos por que suceda y después por conocer qué fue lo que pasó, ¿no? La verdad que estamos súper, súper entusiasmados con Ciber Lunes, que ya va a 16 ediciones. Ivana Rocha, muchas gracias por haber estado otra mañana con nosotros. Muchas gracias a ustedes, Francisco, Roxana, que tengan un buen día.